Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Soy Almas Atibañas, empresaria Shelona Bell. Estoy muy contenta de estar nuevamente este sábado contigo. Como cada fin de semana, ya sabes que a las 11 de la mañana estamos transmitiendo por Facebook el plan de negocio, cómo puedes inscribirte. O si tú ya eres parte de esta gran familia Shelona Bell, pues que sepas todos los beneficios que puedes tener, cómo cobras, cómo te paga Shelona Bell y cómo puedes enterarte semana con semana de las promociones que Shelona Bell tiene para ti de tal forma que las aproveches lo más que puedas y que más personas también de tu red despejen sus dudas, les saquen mayor provecho y a ti te sea mucho más fácil invitar personas. ¿Cómo? Citándolas aquí, compartiéndoles el vínculo de esta transmisión que además, como sabes, pues también se queda grabado. Así es que si tú te estás conectando en vivo, pues qué genial, porque me encanta esta comunicación contigo, directa, en vivo, que podamos resolver comentarios, dudas, escuchar tus testimonios. Y si de todas maneras lo ves grabado, pues todavía mejor, porque le sacamos provecho a estas horas de transmisión para que tú todavía le des más y más y más beneficios a otras personas que lo puedan estar escuchando en el momento que quieran, cuando van manejando en su auto, cuando van en el transporte público, cuando están haciendo la comida, otros lo hacen cuando están haciendo ejercicio, ya sabes, ahí en la banda corriendo. Todo está perfecto. El punto es que te aproveches que estamos sacando herramientas para que tú también las puedas compartir y que ayudes a tus empresarios invitados, ya sea en México, en Estados Unidos o después en más de 120 países que estamos proyectados para Xelo Nabel. Así es que pues vete enterando de todo lo que sucede con nosotros. Voy a empezar a saludar. Muchas gracias por ya estarte conectando. Félix Hernández, ¿de qué ciudad nos escuchas? Déjame saber en qué ciudad estás, si estás en México, en Estados Unidos o en algún otro país. Y si ya estás afiliada o afiliado y además también me ayuda muchísimo si me mandas corazones. Una cosa es que Facebook abre la plataforma entre más corazones tengamos porque habla de me gustas en las transmisiones y eso permite que más personas puedan recibir esa transmisión con la información que tiene de Xelo Nabel para que ganes dinero, premios, autos, viajes, como nosotros ya lo estamos haciendo de una manera muy sencilla, que tengas o no experiencia que importa. Lo importante aquí es que tú tengas ganas de iniciar algo nuevo y de tener entradas nuevas, ya sea pequeños extras o definitivamente cambiar tu vida, como muchos lo estamos haciendo y es por eso que Xelo Nabel se llama nuestra fábrica de sueños. También tenemos por aquí a Miriam Mondragón. Gracias por ya estar conectada. Claudia Licona. Y bueno, déjenme saber dónde estás. Y si ya estás en Xelo Nabel, pues ya sabes que te puedo responder o solucionar alguna duda que tengas por ahí del negocio, de las afiliaciones, de cómo te pagan o, bueno, pues si ya tienes algún testimonio del producto que estés utilizando o del negocio y que ya estés recibiendo cheque o seas ganador de viajes y de automóviles. Pues bueno, yo te voy a presentar en este momento el plan para Estados Unidos. Ya sabes que a las 11 de la mañana se hace la presentación del plan para México y en esta ocasión pues yo te voy a presentar cómo inscribirte y cómo ganar desde Estados Unidos. Hola Raquel Olmedo, que también ya la tenemos conectada por aquí. Gracias por estarnos viendo. Y, ah, mira, desde California. Me encanta. Yo estoy aprovechando todas las transmisiones de nuestros amigos que están en Estados Unidos porque, como sabes, estamos compartiendo todos los días herramientas para las personas que ya están haciendo el negocio en México y que tú las puedas utilizar y compartir. Todo mundo las puede utilizar, para eso las hacemos. Y estamos ya en contacto con nuestros amigos afiliados o que quieran afiliarse en Estados Unidos preguntándote qué herramientas te hacen falta a ti. Enséñanos a nosotros cómo es que podemos apoyarte, qué publicaciones son las que te hacen falta. Si son las mismas o similares a las que tenemos en México, está genial. Porque entonces lo único que podríamos hacer es traducirla. Si crees que nos haga falta algo adicional porque culturalmente sea de una manera mayor, con mayor receptividad en Estados Unidos, pues déjanos saber. Y todos aprendemos entonces así a hacer el negocio en Estados Unidos. Y te apoyamos con herramientas para que también tu red allá pueda crecer. Pues así lo vamos a estar haciendo. Tenemos aquí Raquel Olmedo, sí, ya vi. Marta Alicia desde Aguascalientes, hola amiga. Gracias por compartir, Miriam. Claro, gracias a ti por estar conectada. Estamos haciendo una gran familia. Y bueno, pues esperamos verte en el aniversario. Antes de empezar con el plan de negocio, si tú estás en Estados Unidos y tienes afiliados en México, por favor hazles llegar esta información de cómo pueden participar como tú y como yo en nuestra fiesta de aniversario número 10. Nuestro cumpleaños número 10. Y Shalona Bel tiene tantas promociones, por favor compártelas. Porque pues todo el mundo podemos hacernos de un boleto. ¿Qué importa si calificaste o no? Tú puedes ser parte de esta gran fiesta de aniversario. Y nos quedan dos o tres semanas para que podamos estar todos juntos en la Ciudad de México en un lugar inmenso que se llama Arena Ciudad de México con más de 20 mil asientos y donde se presentan los mejores espectáculos a nivel internacional. Quiero, mira, vamos aquí, voy a tapar esto. Aquí está. Listo. Te estoy enseñando. Ve la inmensidad del lugar, ve el tamaño de la pantalla que puedes ver en el centro del escenario. Sí, es grande, ¿cierto? Me encanta que podamos tener un escenario tan grande como lo grande es ya Shalona Bel. Tenemos 10 años con más de 400 mil empresarios independientes ya registrados. Y tú sabes que aquí tú puedes hacer lo que quieras. Puedes consumir con descuento, puedes ganar dinero, puedes cambiar tu vida haciendo red. Lo que mejor te parezca, nosotros estamos aquí contigo conviviendo. ¿Y cómo puedes hacerte de tus boletos? Bueno, si tú calificaste para el aniversario, es decir, hubo una promoción de mayo a agosto, mayo, junio, julio y agosto, donde con nuestras compras tú pudiste calificar en color blanco, amarillo o azul. Esto significa que blanco, pues, tienes un lugar, un asiento asegurado en una de las mejores zonas en frente del escenario. Si calificaste amarillo, además de tu asiento, tienes hospedaje de regalo por parte de Shalona Bel en un hotel ejecutivo en la Ciudad de México. Y los hoteles generalmente se ubican muy, muy cerquita del lugar donde tenemos nuestra fiesta de aniversario. Y si calificaste azul, bueno, tienes lo mejor de lo mejor que te puedas imaginar. Tienes el mejor de los lugares hasta enfrente del escenario. Y puedes participar en muchísimas cosas como todos vamos a ver la primicia del lanzamiento de los nuevos productos 2019 que vamos a ver solamente. Y en primicia, los que asistamos a la Arena Ciudad de México este viernes 23 de noviembre. ¿Qué más va a pasar? Bueno, pues, vamos a poder ver testimonios de personas que vas a tener a un lado tuyas. Vas a poder ver ganadores de muchos premios. Y, sobre todo, nos van a sortear un automóvil como cada año. Bueno, dicen que un automóvil, pero la verdad, déjame te cuento. En las últimas fechas, nuestros directores, amigos, guías, fundadores de Shalom Abel, Silvia Cáceres y Sergio Hernández empezaron a poner más guapos y empezaron a sortearnos dos autos. Y el año pasado, en nuestra fiesta de cumpleaños número 9 en Playa del Carmen, pues se emocionaron más y nos dieron tres autos. Así es que imagínate, imagínate lo que nos espera. Ahora es nuestro décimo aniversario y les encanta sorprendernos, les encanta darnos sorpresas. Así que veamos que tenemos seguro un auto. Pero te digo que nos han estado dando más y más cada año. Así es que uno se acostumbra a lo bueno. ¿Por qué no? Claro que sí. Uno se acostumbra a lo bueno. Así es que tú déjate consentir. Y asiste que seguramente para ti también hay muchísimas sorpresas. También vamos a ver, por supuesto, el concierto de Alejandro Fernández. Y si calificaste azul, claro que tienes hospedaje. Tienes un día, dos días de fiesta también. Porque además del 23, además del concierto de Alejandro Fernández con el mejor de los lugares y calificaste azul, además de hospedaje en hotel de lujo, dos días con tus alimentos pagados también. Tienes, además de la fiesta del 23 de noviembre, que es el viernes, pues tienes otra fiesta completamente privada con Silvia Cáceres y Sergio Hernández que te están invitando a ti, como a todos los que calificamos en color azul, a una fiesta completamente privada en su renovación de votos por su 30 aniversario. Y aquí seguramente va a haber también muchísimas sorpresas. Ya lo estoy viendo y ya te quiero abrazar también en esta fiesta. Entonces, si tú calificaste blanco, amarillo o azul, tienes tu lugar asegurado hasta enfrente y tu boleto gratis para participar en el mejor de los eventos en nuestro décimo aniversario en la Arena Ciudad de México este viernes 23 de noviembre. Y si quieres llevar invitados, amigos, familiares, nuevos prospectos, que quieras que vean la inmensidad de nuestro negocio y que también se lleven muchas sorpresas y premios en este viernes 23 de noviembre. O si tú ya estás dentro de Shalom Amel y por cualquier causa te quedaste sin calificar, sin poder aprovechar la promoción y te falta tu boleto, pues aquí tienes la oportunidad para que lo aproveches. Como puedes ver en la imagen, pues este es el recinto donde va a ser nuestra gran fiesta de aniversario, Shalom Amel, en la Ciudad de México. Y bueno, te voy a enseñar cómo puedes hacerte de tus boletos. Así es que si tú estás en Estados Unidos, en México, ayúdame a compartir para que todas las personas que conozcas de aquí, de México, pues podamos asistir. También están viajando desde Estados Unidos y desde diferentes ciudades de la República. Nos acompañan del sur y del norte, Hermosillo, Tampico, Mérida, Tuxtla, Veracruz, Culiacán, Oaxaca, de todas partes, se están viniendo a la Ciudad de México a celebrar nuestro aniversario. Y si tú nos escuchas de otra parte, fuera de México, fuera de Estados Unidos y quieres venir a nuestro país a ser parte de esta gran empresa desde ya, también puedes comprar tu boleto para que ya nos vayas conociendo porque recuerda que Shalom Amel tiene una proyección a 120 países. Así es que tú puedes irte enterando desde ya y ver de primera mano quiénes somos, ver cómo entregamos los premios, cómo los recibimos, cómo testimonios de personas que tengas alrededor, que pruebes el producto viniendo a México. Si tú estás interesado, déjanos saber. Contacta a la persona por la que estás viendo este video y aquí te esperamos. Si te hace falta tu boleto para asistir, tienes que verlo, tienes que vivirlo y puedes ir aventajando mucho antes de que Shalom Amel empiece ya a estar en tu país. Así es que, bueno, te voy a explicar cómo tú puedes ganar los boletos. Déjenme seguir saludando un poquito. Tere Tepetitla Hernández se unió, José Antonio Sánchez. Ay, hola, amigo. Al ratito nos vemos para grabar. Lucía Peñaflor desde Chicago. Muchas gracias por estar conectada, Lucy. Y Ana López. Bueno, te voy a decir cómo vamos a ganar nuestros boletos. Tú puedes ver aquí el recinto, que es espectacular. Son muchas almas, muchos asientos. Y ahorita, pues ya puedes ver, te puse un plano general de los asientos. En el centro, pues, está la pantalla. Y es donde va a estar el escenario. Y luego vas a poder ver, en color azul clarito, los asientos VIP, que son los lugares de las personas que calificamos al aniversario con boletos o en color azul, amarillo y a blanco. Entonces, todo lo que es estos boletos que ya son asignados a los ganadores, están en los asientos color azul. Si tú eres ganador de esos boletos, ya debiste haber recibido, ya prácticamente todo mundo confirmamos a través de correo electrónico. Si por cualquier causa tú careces de correo electrónico o no has recibido y confirmado a Shellona Bell tu asistencia, contáctate ya lo más rápido posible con Shellona Bell a Telemarketing, al Departamento de Atención Afiliados. Y ellos, con muchísimo gusto, te van a ayudar a resolverlo para que asegures tu lugar, tanto en los asientos en la Arena Ciudad de México, como, por supuesto, tu hospedaje asignado en los hoteles que tiene Shellona Bell, donde convivimos, como siempre, en esta gran fiesta. Bueno, entonces, si tú ya tienes boleto, pues la zona azul clarito es para ti, que es la zona VIP. En el caso de que quieras comprar tus boletos, están accesibles desde 650 pesos hasta 2,500. Y como decía Lilian, mi hermana, en la transmisión de las 11 de la mañana, esto es una ganga, está padrísimo, porque si a ti te gusta Alejandro Fernández, si lo sigues, nada más y nada menos ahorita, por ejemplo, las fiestas de octubre en Guadalajara, tienen en la agenda, en el Palenque, tener a Alejandro Fernández. Y los boletos van a 4,800 y los más económicos a 1,800. Y aquí puedes invertir en tu nuevo negocio y de una vez divertirte, fíjate, teniendo boletos desde 650 pesos hasta 2,500 en lugar preferencial. Te sale mucho más barato venirte con nosotros en la Ciudad de México para invertir en tu negocio e invertir divirtiéndote, conociendo en este gran lugar. Esos son los precios de los boletos y tenemos varias promociones. Entonces, tú te puedes ir a 2,500, que son los asientos enseguida, también son los de hasta adelante, enseguida de los que ya somos ganadores del aniversario. Esta es la zona 1 por los que tú estarías invirtiendo 2,500 pesos para acompañarnos este 23 de noviembre. Ahora, hay otra zona que es la que sigue, que es la fila siguiente, que yo la veo de un color como amarillo doradito, y estos boletos son una inversión de 2,000 pesos. Los de color amarillo, los asientos en tono amarillo que tú puedes ver aquí, esos están en 1,250 pesos y dan toda la vuelta al escenario. Y los azules, los azules más fuertes, son los de 650 pesos. Hay una zona adicional que los vemos como zona 5, que es la zona de super palcos y es una franja muy pequeña que está justo en frente, en medio y tienes toda la vista perfecta. Estos están en 1,700 pesos como inversión. Pues esta es la forma en la que tú puedes hacerte de tus boletos. Y, bueno, como te decía, tenemos tres promociones. Entonces, dame un segundo que voy a probar mi spray Reishi. Un segundito. Para tener más lubricada mi garganta y me da una sensación también de descanso para estar contigo. Es uno de nuestros productos y es de mis favoritos. Te lo recomiendo muchísimo si das clases, si hablas en público o si tienes que estar haciendo transmisiones como yo para estar con tus equipos de trabajo. Bueno, me regreso a los boletos y en los boletos prácticamente pues tenemos aquí... Déjame ver dónde estoy. Aquí está. Tenemos estos precios que están aquí. Tú vas a recibir en la primera promoción por cada nueve invitados que tengas. Puedes comprar nueve boletos y tu boleto, el décimo, es completamente gratis. Para esto lo pides por zona. Zona 1, zona 2, zona 3, zona 4, zona 5. Y ya viste las zonas. Puedes ir desde 650 pesos hasta 2,500. Compra nueve y tu boleto, el décimo, es completamente gratis. Todos los boletos deben ser de la misma ubicación para que el tuyo se te asigne como gratis. Ah, déjame ver aquí. Me están haciendo algunos comentarios. Marci Rosa, saludos. Dice, contando los días. Shelona Bell, Liz Salazar se unió. Gracias. Ya me vi en el VIP y gratis. Claro que sí, Marci. Muchas felicidades por haber calificado el aniversario. Te digo que así nos tienen de consentidos. También está Graciela Abigail Juanalo, Guillermina Flores y HB o HB Zoe, que también ya se unió. Bueno, entonces yo sigo por acá. Si tienen dudas sobre los boletos o sobre el tema que estemos tocando en este momento que vamos a hablar del plan de negocios para Estados Unidos, entonces déjame saber y te voy respondiendo de inmediato. Entonces, bueno, esa es una de las promociones, que tú tengas nueve invitados y que tu décimo sea completamente gratis para ti. La otra opción que puedes aprovechar es una promoción que son no combinables, son dos promociones diferentes, o aprovechas la de nueve boletos y tu décimo gratis, o aprovechas esta. Esta promoción de tres boletos es muy buena y esta de tres boletos es vigente hasta el 15 de noviembre si tenemos una fecha límite, así es que aprovecha ya. Y está muy rico porque tú puedes tener tres boletos, tres invitados, todos de la misma sección y tienes un montón de beneficios con ella. Lo que puedes hacer con esta promoción es que también la vas a pedir por zonas. Ya viste que vimos la zona 1, la 2, la 3, la 4 y la 5 y los tres boletos van a ser del mismo precio. Esta promoción lo que hace es que te da Shellopuntos Gana, que hemos venido hablando de cómo Shellona Bell por su décimo aniversario este año sacó una promoción en la que estás acumulando Shellopuntos Gana, que es lo que le llamamos SPG, Shellopuntos Gana, que es como una especie de monedero electrónico de puntos y que de aquí a diciembre o de enero a diciembre tú has ido acumulando este puntaje con tus compras y con las compras de tus invitados se te van dando puntos y al final tú las puedes canjear por productos, celulares, pantallas, computadoras, refrigeradores y viajes, muchos viajes que ahorita te voy a enseñar los viajes que tenemos para Estados Unidos. Entonces compras tres boletos y ya te da Shellopuntos Gana. También te da puntos a tres niveles o a tres generaciones. Esto quiere decir que si tú promueves esta venta de boletos entre tus invitados o les compartes este video para que sepan que pueden ganarse todo esto en dinero en efectivo. ¿Por qué? Porque es como si estuvieran haciendo una compra. Entonces Shellona Bell te está dando puntos como si estuvieran comprando productos y cada vez que tus afiliados aprovechen o los afiliados de tus afiliados aprovechen la compra de boletos de tres en tres, les va a estar generando dinero a todos. Así es que asegúrate de estarle pasando este video a las personas que están en tu red o tú empezar a promover de tres en tres para que también te genere dinero. Ahora, estas promociones, las que estamos hablando, están vigentes si compras tu boleto aquí o si estás en Estados Unidos y también los compras. Solo hazlo directamente en tu centro de negocios o por teléfono. Y además, esta promoción de tres también te da un regalo de producto seleccionado que tiene Shellona Bell para ti. Los que compren tres boletos pueden hacerlo. Esta promoción es vigente del 23 de octubre al 15 de noviembre. Si los compraste antes, queda fuera de la promoción. Así es que comprate otros tres para que también puedas hacerte de tu producto, tu bono de producto de regalo, más los Shellopuntos gana, más los puntos que te dan dinero en efectivo y que vas a recibir directamente en tu pago mensual. Y aquí te estoy poniendo una clave. Por ejemplo, si tú te fueras a la zona 1, tú compras tus boletos por 7,500, te van a dar puntos por 1,500, lo cual quiere decir que tú vas a recibir dinero y tu red por 2,500 pesos, el 5% en tus tres generaciones. Y así te vas. Si quieres más detalle, ponle pausa al video una vez que terminemos y vas a poderlo ver con más detalle para que lo tengas. Si tienes duda, contacta a tu patrocinador, háblame a mí si quieres conseguir tus boletos. Por favor, hazlo ya, porque el tiempo corre y puedes obtener los mejores lugares y sobre todo que las fechas te den para que aproveches las promociones. Y esta me encanta. Me encanta porque tú sabes que somos muchísimas personas las que queremos mucho a Shellona Bell y hay una promoción especial para los que estemos comprando 20 boletos o más. Si tú tienes 20 boletos a tu nombre y tienes todo este tiempo de vigencia para irlos acumulando antes del aniversario, si tú compras 20 boletos o más, vas a tener un lugar especial en un brindis completamente privado en corto, directo con Silvia Cázares y Sergio Hernández que es una maravilla poder platicar con ellos todo el tiempo, tomarte fotos con ellos y además, todavía además del reconocimiento, nos van a regalar viajes que solamente van a poder ser para los que estemos comprando 20 boletos o más y que llevemos personas al aniversario para que también puedan ellos ganar de todas las sorpresas que nos tienen, del catálogo y por supuesto el concierto con Alejandro Fernández. Los viajes que nos van a regalar son a Cancún, a Orlando y a París. A París. Así es que ahí nos vemos. Espero verte yo también ahí en este cóctel completamente privado. Y déjenme, voy a regresar aquí al plan de Estados Unidos y voy a quitar esta que está acá. Así es que ahí te espero para vernos y vamos haciendo equipo para ayudarte con tus boletos. También Claudia Juárez se unió, Laura Bello, gracias, Marisol Figueroa se unió, Esperanza Cruz, saludos desde Villaflores, Chiapas, qué maravilla, Villaflores, me encanta que está muy cerca ahí de Tuxtla, Gutiérrez, que acabamos de estar por allá, y Tere Ramos. Muchas gracias por estar conectada, conectado. Ayúdame mandando corazones, eso a mí me sirve para saber qué estás escuchando y viendo y que vamos bien con la información. Si tienes alguna duda, por favor, recuerda que me la puedes compartir para ayudarlo resolviendo. Y bueno, nos vamos a ir directamente al plan para Estados Unidos. Si tú tienes amigas o amigos en Estados Unidos o si tú nos ves desde allá, pues tú ya puedes estar ganando en dólares con Shelo Nabel. Y bueno, entonces nos vamos a ir a la presentación del negocio aquí. Listo. Aquí está mi presentación para Estados Unidos. Como sabes, pues nosotros somos más de 400 mil empresarios independientes en México y en Estados Unidos. Shelo Nabel es una empresa que se ha destacado, yo creo que es la única. Si tú conoces otra, avísame, porque yo sé que es la única empresa que al momento tiene más de 690 autos entregados a nosotros como empresarios independientes con llaves y además te da la factura a tu nombre. Quiero que sepas eso. Soy testigo, yo recibí mi coche con mis llaves y mi factura y seguramente cuando tú te ganes tu coche, pues también, también lo vas a poder disfrutar. Así es que estate muy pendiente porque vienen más autos, más premios, más regalos y qué tienes que hacer para ganártelo. Primero, estar dentro, dentro de Shelo Nabel inscrita o inscrito. Así es que aquí te voy a decir cómo puedes ser parte de esta gran empresa y si tienes dudas o si te quieres inscribir, contáctate inmediato a la persona que te hizo llegar este video. Estas fotografías que tú estás viendo con los automóviles son la foto que tú ves en la parte de arriba. Si estás en Guadalajara y conoces el Auditorio Telmex, este es el estacionamiento del Auditorio Telmex y es una de las entregas. Y abajo puedes ver la Glorieta Minerva también la de la ciudad de Guadalajara. Inundamos las calles en un desfile para la entrega de los coches y bueno, el próximo de salir en esta foto puede ser tú porque esto de 690 autos es hasta ahorita pero nos van a entregar más autos, por supuesto. Así es que estate pendiente. Y para que tú lo puedas lograr pues te estamos invitando y estamos buscando personas en México, en Estados Unidos y próximamente en más países que quieren cumplir sus sueños con o sin experiencia. Olvídate si no tienes experiencia, despreocúpate, solo tengas de también ser consentido y de cambiar la historia que allá afuera hay muchas personas que creen que no hay dinero y sí, sí hay mucho dinero y también puedes ser parte del tuyo. ¿Y dónde? Aquí en Shellona Bell es una de las plataformas donde lo puedes lograr. Seguramente conoces esta revista que se llama Forbes o Forbes, es la número uno de Economía en Estados Unidos y en su edición de México fuimos invitados como parte de un grupo de 30 empresas para hacer promesa de negocio. 30 empresas de los millones de empresas que somos en México, imagínate, 30 empresas. De estas 30 empresas que fuimos seleccionadas, entre ellas Shellona Bell, solamente 3 empresas fueron elegidas para hacer portada y nosotros somos portada Forbes. De las 3 personas que tú ves en esta portada, la persona que está con lentes es el señor Sergio Hernández, nuestro director general de Shellona Bell, que en representación tuya y mía está en la portada como promesa de negocio. Imagínate si Forbes nos publica, según yo, somos la única empresa de multinivel, que somos portada Forbes promesa de negocio, así es que te puedes dar una idea de la empresa que somos y del tamaño que tenemos y de la manera tan fácil como la que puedes ganar porque aquí operamos sin mínimos ni máximos ni días obligatorios de compra. ¿Podrías imaginarte eso? Es completamente real. Y otra de las revistas que nos han publicado como mejor oportunidad de negocio es Entrepreneur y Entrepreneur nos publica desde el 2010, año con año hasta ahora, como mejor oportunidad de negocio. Así es que si tú eres emprendedor, seguramente conoces esta revista y la puedes ubicar si estás en Ciudad de México prácticamente en todos los puestos de revista y si estás en ciudades más pequeñas también la puedes ubicar generalmente en los restaurantes Sanborns, en la librería Sanborns encuentras este tipo de revista, tanto la Forbes como la Entrepreneur para que tú puedas ver de viva mano, literalmente, que puedas ver, tocar y ver nuestros nombres impresos en estas revistas y que constates la veracidad de lo que te estoy compartiendo en este momento. Bueno, pues nuestro negocio, nuestro negocio es Shellona Bell y tenemos tres formas de ganar. Te voy a presentar la primera forma con la que tú vas a ganar dinero con Shellona Bell y por supuesto es estando dentro. En Estados Unidos tú puedes hacerlo de tres maneras, es igualito que en México. El plan en México y en Estados Unidos es justamente el mismo, lo que cambia por supuesto es la moneda y los requisitos que las autoridades de cada país pues nos dictan. De ahí que puedan cambiar las etiquetas. El producto es justamente el mismo, todo se fabrica en México y de aquí ya envasado y etiquetado se lleva a Estados Unidos. Ahora, nosotros tenemos tres formas. Igualito que en México la primera forma se llama Mayorista, es una membresía que te da el 40% de descuento. Entonces yo le puse Mayorista o Wholesaler y te da el 40% de descuento. La segunda forma se llama Empresarial o Business y te da el 50% de descuento en Estados Unidos y mi favorita que ahorita te la voy a platicar con más detalle se llama Cinco Estrellas y también te da el 50% de descuento. Esto quiere decir que cada 100 dólares que tú inviertes lo recuperas y te ganas 100 dólares ¡Listo! Esa es la manera en la que Shellona Bell está haciendo que tú ganes en Estados Unidos. Entonces vamos a detallar la primera de las opciones que se llama Mayorista o Wholesaler y con la que obtienes 40% de descuento. Con esta lo único que vamos a hacer es invertir 30 dólares y estos 30 dólares te van a dar justamente tu 40% de descuento y te incluye un paquete de bienvenida que es una bolsa o una mochila que puede ser azul o puede ser negra dos catálogos impresos y dos productos en cortesía generalmente pueden ser cremas estos pueden variar y se te incluyen dos productos en cortesía con los cuales ya puedes iniciar tu negocio. Ahora ¿cómo puedes ganar el 100% subiendo al 50% de descuento? ¿cómo vas a subir? Si tú te inscribes con 30 dólares para subir al 50% lo único que vas a hacer en Estados Unidos es acumular 678 dólares en un máximo de tres meses. Esto quiere decir que tú puedes comprar tus 678 dólares en un mes o dividirlo en tres. Nosotros nos manejamos en México y en Estados Unidos en periodos. Un periodo es del 1 al 30 de cada mes. Ahorita quiere decir que estamos terminando el periodo de octubre. Estamos en los últimos días del periodo de octubre. En noviembre va a ser otro periodo del 1 al 30 y así nos vamos. Del 1 al 30 cada mes es un periodo. Así es que si tú decides hacerlo en 1 o en 2 o en 3 meses o en 3 periodos está perfecto. Por ejemplo si estás en Estados Unidos tú puedes acumular 678 dólares comprando 226 dólares en el primer periodo que sería octubre acumular otros 226 dólares en noviembre y acumular otros 226 dólares en diciembre. Si tú lo haces automáticamente el sistema te reconoce por ser constante y sube tu descuento del 40 al 50%. Una vez que estás en el 50% nunca bajas. Shellona Bell te permite mantenerte aquí sin mínimos ni máximos ni días obligatorios. Recuerda que en cualquier de los descuentos que tú te encuentres tienes 6 meses para que el sistema te respete tu descuento. Tienes 6 meses de plazo para que generes alguna compra y el sistema mantenga tu descuento. Así de sencillo es Shellona Bell. Ahora tenemos esta segunda opción con la que entras directamente al 50% de descuento que se llama empresarial. Si en lugar de entrar con 30 dólares tú decides entrar directamente con esta empresarial te vas a ahorrar 193 dólares. Es muy buen dinero que puede ser completamente tuyo. ¿Y por qué? ¿Por qué te vas a ahorrar estos 193 dólares? Bueno, lo primero es que tu inscripción es gratis vas a dejar de pagar tus 30 dólares y tu envío también va a ser gratis. En Estados Unidos tus envíos son gratis a partir de compras de 226 dólares y compras menos lo único que vas a hacer es agregar 10 dólares de envío. ¿Estamos? Entonces tú te vas a ahorrar estos 193 dólares porque además de que te vas a ahorrar la inscripción y el envío vas a también a ahorrarte los 3 meses y la acumulación de los 678 dólares. En lugar de hacer todo eso lo único que vas a hacer es una inversión de 525 dólares. Estos 525 dólares como te dan el 50% de descuento literalmente se doblan. Tú vas a invertir solamente 525 dólares y precio de lista o precio catálogo tú vas a elegir 1050 dólares que Shellona Bell te va a hacer llegar a tu domicilio para que ya estés disfrutando de nuestros productos. Ahora cada vez eso es si tú te vas a inscribir si tú ya estás inscrito ya sea en México o en Estados Unidos por cada persona que tú inscribas con el paquete de 525 dólares en Estados Unidos Shellona Bell te va a dar a ti 88 dólares en efectivo. ¿No es maravilloso? Esa es la forma en la que te está pagando Shellona Bell en Estados Unidos. Ahora mi favorita mi favorita definitivamente es la opción 5 estrellas porque entras directamente al 50% de descuento y además de que te vas a ahorrar esos 193 dólares además de ese ahorro Shellona Bell te va a dar 150 dólares de producto adicional completamente gratis precio de lista. Así es que fíjate cómo funciona esto. Te vas a ahorrar 193 dólares vas a obtener tu bono de 150 dólares de producto adicional. Tu inscripción es gratis y tu envío es completamente gratis. Para llegar al 5 estrellas lo único que vamos a hacer es invertir 750 dólares y esos 750 dólares como tienes el 50% de descuento se te doblan se te van a ir al 100% de ganancia. Entonces invierte 750 dólares y precio de lista o catálogo tú vas a escoger 1,500 dólares que Shellona Bell te va a hacer llegar a tu domicilio 1,500 más tus 150 dólares de producto regalo que también escoges tú y que Shellona Bell te va a entregar y una vez que estás al 50% recuerda que siempre permaneces ahí. A ver, déjame ver aquí y bueno también hay algo muy importante cada vez que tú hagas una inscripción en Estados Unidos del paquete 5 estrellas o 5 stars tú te vas a ganar 111 dólares en efectivo 111 dólares que van a ir directamente a tu cuenta por compartir el negocio así de simple es Shellona Bell y ¿qué crees? apenas estamos en la primera forma de ganar yo te dije que hay 3 formas de ganar y antes de pasar a la segunda forma solamente te voy a dar un resumen de las 3 formas la primera opción es que inviertas tus 30 dólares y tú te vas a ganar aparte de tu paquete de bienvenida el 40% de descuento en todas tus compras esa es la opción 1 y se llama mayorista la segunda opción es que inviertas 525 dólares lo cual te va a dar el 50% de descuento invirtiendo 525 dólares vas a elegir precio de lista 1050 dólares esa es la ganancia la diferencia entre tus 525 y los 1050 es tu ganancia literalmente es el 100% y mi favorita como siempre es que tú inviertas 750 dólares te van a dar el 50% de descuento eso quiere decir que tus 750 dólares inmediatamente se te van a convertir en 1500 dólares de producto precio de lista y Shalomabel además de tu inscripción y tu envío gratis te va a regalar 150 dólares de producto adicional precio de lista completamente gratis maravilloso ¿cierto? bueno vámonos ahora directamente a la segunda forma de ganar en Estados Unidos y son tus regalos por tus compras mes con mes Shalomabel nos publica a ti y a mí a todos los que somos parte de esta gran empresa promociones que tú puedes aprovechar para sacarle todavía más dinero o más ganancia a tu descuento si tú tienes el 40 o 50% de descuento en Estados Unidos además de eso puedes aprovechar las promociones ahorita te voy a enseñar la promoción que está vigente por la que cada vez que tú compras y cada vez que tus afiliados compran tú puedes aprovechar la acumulación de puntos para que lo canjees por premios ahorita te los voy a enseñar los que están listos para Estados Unidos y aquí te voy a enseñar los premios otra forma en la que tú te puedes encontrar promociones simplemente hay que ver cuál está vigente lo que te voy a enseñar ahorita es una digamos una simulación porque la que está vigente es las recompensas y este que está aquí es un regalo por tus compras que también es muy común que mes con mes Shellona Bell nos lo esté regalando esta es una simulación y vamos a suponer que Shellona Bell tiene como promoción que por cada mil dólares de compra este mes te va a regalar cuatrocientos dólares de producto te recuerdo que esta es una simulación porque en este momento tenemos vigente otra promoción si esto fuera así tú vas a invertir mil dólares de compra ¿cierto? inviertes mil dólares y como tienes el cincuenta por ciento de descuento automáticamente le ganas el cien por ciento tú te estás ganando mil dólares de producto que vas a escoger y Shellona Bell te va a dar cuatrocientos dólares de producto adicional completamente gratis eso quiere decir que con una inversión de mil dólares inmediatamente tú estás ya teniendo mil cuatrocientos dólares de ganancia eso es más del cien por ciento para ti esa es la forma en la que ganas más dinero y cómo te haces empresario en una empresa como esta de venta de catálogo aprovechando las promociones y haciendo que el dinero trabaje para ti te voy a decir una de las primeras formas es cambiando tu forma en la que ves y utilizas el dinero querer el dinero y darle la importancia de vida y tenerlo en el lugar donde debe de estar el dinero mira por ejemplo si tú tienes mil dólares y te sales de fin de semana con tus amigos se van de fiesta se la pasan muy bien van al teatro se reúnen una carne asada nos la pasamos muy bien y ya te gastaste mil dólares y esos mil dólares a lo mejor te encontraste a alguien vendiendo cosas y le compraste por hacerle una ayudadita pues resulta que tus mil dólares se te fueron y los tiraste por andar comprando cositas o por andarte festejando y despilfarrando el dinero en un fin de semana mil dólares a la basura mil dólares que tiraste al 100% tú dónde estás dejando tu dinero trabaja con esa conciencia para que veas en dónde está tu dinero empieza a ahorrar y ahorrar significa que tengas dinero disponible ahora mucho cuidado también con el ahorro porque el ahorro se tiene que utilizar y se tiene que invertir si tú ahorras y te llevas tu dinero a los bancos pues tú sabes que en Estados Unidos los bancos te pagan apenas el 1% de tu dinero esto quiere decir que por cada mil dólares que tú lleves al banco por cada mil dólares siempre y cuando lo dejes todo un año sin moverlo para que ellos lo puedan utilizar ellos te van a pagar 10 dólares horrible ¿verdad? mil dólares en el banco también significa que estás perdiendo tu dinero y le estás dando a ganar a los bancos ahora una forma en la que tú puedes ganar con un negocio como el nuestro en Shellona Bell es que esos mil dólares lo aproveches en una promoción como la que te estoy dando de simulación en la que Shellona Bell además de tu descuento del 50% te está regalando 400 dólares y en este ejemplo simulado con mil dólares tú ganaste 1400 dólares de inmediato ves la diferencia tienes que ver en dónde estás dejando tu dinero e invertirlo para que produzca más y más dinero eso hace una diferencia para que tú te vuelvas empresario así es que ya tienes la información y puedes hacer que el dinero empiece a trabajar para ti Lucy de Shellona se unió muchas gracias por estarnos viendo recuerda que puedes hacerme preguntas o comentarios o darme testimonios sobre los temas que vamos manejando y la tercera forma de ganar es mi favorita y se llama gana dinero mientras duermes ¿cómo se logra esto? es muy sencillo lo único que tienes que hacer es invitar personas a que también ganen dinero cada vez que tú invitas a alguien y las personas que invitas compran Shellona Bell separa un porcentaje de esa compra y te la paga a ti en efectivo y tú puedes hacer con tu dinero por supuesto lo que quieras hay cuatro escenarios de cómo se maneja la red o el networking en Estados Unidos bueno es el mismo que en México vamos a suponer que tú te inscribes invirtiendo treinta dólares entonces si tú estás en Estados Unidos tienes el cuarenta por ciento de descuento si invitas a alguien con treinta dólares también tiene el cuarenta por ciento de descuento eso significa que tú te vas a ganar el cinco por ciento de por vida de todo lo que la persona haga de compras en Shellona Bell ahora si tú tienes el cincuenta por ciento de descuento e invitas a alguien que entra con treinta dólares hay una diferencia del diez por ciento y Shellona Bell te la paga te va a pagar el doble tú en tu estado si ya estás inscrito y puedes ver entras a tu oficina virtual y luego ves las compras de tu red cuando haya una diferencia en tus invitados directos esto es exclusivo en tus invitados directos tú vas a poder ver que recibes el pago dos veces te va a aparecer cinco por ciento y cinco por ciento ¿por qué? pues porque hay una diferencia entre ustedes y tú tienes la mayor ganancia ahora ¿qué pasa? si tú estás en otro escenario en el que tú tienes el cuarenta por ciento de descuento y la persona que invitas por cualquiera de las formas pues llega al cincuenta por ciento antes que tú pues en cualquier otro lado quizá te dirían qué pena lo perdiste ahí nos vemos en Shellona Bell eso jamás sucede en Shellona Bell siempre te reconocen y así tú decidas quedarte siempre con el cuarenta por ciento de descuento de cada persona que tú tengas en tu frontalidad en tu primera generación con el cincuenta por ciento de descuento vas a seguir recibiendo el cinco por ciento y el otro escenario es que ambos estén al cincuenta por ciento y entonces siempre vas a recibir el cinco por ciento la gran noticia que te tengo aquí es que tú ganas el precio de venta si tú me inscribes a mí y yo compro este Sprite Reishi por ejemplo a lo mejor cuesta no sé veinte dólares por decirte una idea y yo lo voy a comprar en diez dólares ¿cierto? entonces Shellona Bell tú dirías bueno me va a pagar el cinco por ciento de los diez dólares que Alma compró no Shellona Bell te paga el cinco por ciento de los veinte dólares que es mi precio de venta en lugar de mi precio de compra eso hace que prácticamente tu pago del cinco y del diez por ciento se doble literal porque Shellona Bell te paga el precio de venta recuerda que en Estados Unidos igual que en México pues pagamos impuestos así es que todo es más taxes ¿vale? ok y bueno hasta aquí vamos bien con este porcentaje de pagos sobre tu red ¿cierto? ahora te dije que esta era la parte que más me gusta de por qué Shellona Bell nos paga en la red y por qué puedes ganar dinero incluso mientras duermes y por qué puedes empezar a generarte dinero para tu retiro o para empezar a tener cheques grandes empezando ¿cierto? y luego ya empezar a tener mil dos mil cinco mil diez mil dólares veinte mil dólares mensuales o mucho más que se hacen con trabajo y dedicación en algunos años así es que hay que empezar y a lo mejor empezamos a tener cheques de mil dólares y bueno después los vamos los vamos subiendo quizá empezamos con cien con quinientos con ochocientos con novecientos dólares y los vamos a ir subiendo con el plan de trabajo que podamos hacer contigo si tú quieres hacer eso si te interesa esta parte contacta a tu patrocinador para que puedan hacer un plan en conjunto y empezamos a crecer esto se logra invitando a más personas a que conozcan el negocio y por supuesto a que ganen cómo funciona esta parte en la que tú te vas a hacer de más dinero y todos tus invitados también pues es muy fácil además de que nos pagan tres generaciones Shellona Bell tiene un beneficio que se llama compactación compactación y es el mayor de los beneficios que tú puedes tener Edith Martínez gracias también por estar conectada con nosotros te explico esto de la compactación vamos a suponer que tú eres la cara que está aquí arriba donde dice compactación y para que tú puedas tener este beneficio de recibir ese porcentaje que Shellona Bell separa para ti y te lo pague lo único que vamos a hacer en Estados Unidos es que mes con mes vamos a tener una compra mensual de 226 dólares si tú dejas de comprar esos 226 dólares tienes acceso a tu descuento y lo que son tu pago generador de negocio que a algunos le llamamos comisiones pero el pago original para Shellona Bell es pago generador de negocio o PGN es que si tú dejas de comprar este mes tus 226 dólares este mes dejas de recibir tus regalías o esos bonos que Shellona Bell te paga en efectivo por las compras de tu red así es que vamos a asegurarnos de comprar esos 226 dólares vamos a suponer que tú eres esta carita que está aquí arriba e invitaste a Luis ¿cierto? Luis se vuelve tu frontal que es donde puede haber esta diferencia entre el 5 y el 10% que te paga Shellona Bell y Luis de Luis se desprende una línea completita de invitados Luis invita a Pedro Pedro invita a Juan Juan invita a Carlos ¿te fijas? bueno Juan a Leti Leti a Carlos y si tú te fijas yo te dije que Shellona Bell nos paga has oído que nos paga tres niveles ¿cierto? bueno nos paga tres generaciones ¿cuál es la diferencia? que si solo te pagara tres niveles pues te pagaría de Luis de Pedro y de Juan solamente los tres que están aquí arriba sin embargo Shellona Bell quiere que tú ganes más y si yo te voy a pagar el 5% de todas las personas que compren 226 dólares en tres generaciones y todos los atravesados que se encuentran en el camino en lo que la compactación los encuentra para explicarte lo más sencillo lo que yo hice fue pintarte de azul todos los que compraron 226 dólares o menos 225 dólares o menos y te puse en rojo a Carlos a Laura vaya Erika que compraron 226 dólares o más ok fíjate en este número de rojo son los que están calificando comprando 226 dólares o más ¿qué hace el sistema de compactación? es súper sencillo vamos a suponer que bueno tú invitaste a Luis y Luis compra 200 dólares al comprar 200 dólares él te va a dar él te va a pagar bueno Shelló toma el porcentaje de su compra y te paga a ti el porcentaje que te toque el 5 o el 10 ¿va? entonces él te lo paga sin embargo él es azul ok él se quedó fuera de ese rojo porque le faltaron 26 dólares para calificar y como se quedó sin calificar entonces el sistema compacta porque te va a pagar tres generaciones rojas y el sistema compacta y se encuentra con que Luis invitó a Pedro Pedro compró 150 dólares entonces gracias Pedro te paga tu 5% sigue buscando compacta se encuentra con que Pedro invitó a Juan entonces Juan compró 100 dólares gracias Juan te paga tu 5% el sistema sigue compactando y se encuentra con que Juan invitó a Leti se me hace que a Leti ya ni la conoces y entonces resulta que pues Leti compró 225 dólares un dólar menos así es que se quedó sin calificar y también es azul te paga tu 5% y todavía te quedan tres generaciones por cobrar el sistema necesita esos tres rojos y los sigue buscando así es que compacta compacta y se encuentra con que Leti invita a Carlos y por fin por fin el sistema llegó con Carlos y él sí califica él se volvió rojo es tu primero de las tres generaciones que califica el Carlos compró 1000 dólares está en tu en tu quinto nivel tampoco lo conoces y estás cobrando de su compra el 5% y como el sistema de compactación te va a pagar tus tres generaciones pues sigue compactando y al compactar se encuentra con que Carlos invitó a Sonia Sonia compra 190 dólares claro ya te la sabes Sonia te paga tu 5% y se quedó sin ser roja así es que te faltan dos rojos el sistema sigue compactando Sonia invita a Laura sí y Laura se vuelve roja compró 3200 dólares y entonces ella se vuelve tu generación dos ¿cuántos vamos a cobrar? tres tres rojos así es que el sistema tú sigues cobre y cobre y cobre Laura invita a Claudia que compró 80 dólares gracias Claudia te paga tu 5% Claudia invita a José que compró 210 dólares y luego sigue José que invitó a Susan Susan compra 110 dólares y hasta el nivel 11 y hasta el nivel 11 2 3 4 5 6 7 8 9 10 y son 11 niveles los que tú estás cobrando porque el sistema de compactación se encuentra tu tercera generación roja se vuelve roja porque compró más de 226 dólares y el sistema de compactación encuentra con que Erika compró 5000 dólares y entonces tú estás cobrando el 5% de Erika también maravilloso entonces ¿cuántos niveles te paga Sheldon Abel? te paga 3 que compren 226 dólares o más y todos los azules o todos los atravesados que se encuentren en el camino ahora te tengo una gran noticia te tengo una gran noticia esta línea que acabamos de ver es porque invitaste a Luis y él invitó y invitó y invitó tus invitados fueron invitando la gran noticia que tienes en Sheldon Abel es que nuestro sistema te permite invitar a todas las personas que tú quieras sin límites y cada invitado que tú tengas va a poder igual que Luis generar una línea y crear de ahí muchas ramas que puedan tener invitados tú vas a ganar de todas las ramas justo igualito hasta 3 generaciones rojas y todos los azules atravesados entre más ganas tu gente más vas a ganar tú y como la red de tus invitados es tu red y nos pagan 3 generaciones que califiquen con sus 226 dólares o más pues te voy a poner un ejemplo vamos a suponer que tienes 5 invitados frontales o directos que ganan 1000 dólares cada uno si ellos ganan 1000 dólares como su red es tu red y pagan 3 generaciones pues te va a subir la ganancia si tú tienes 5 que ganan 1000 automáticamente tú vas a ganar 5000 dólares en efectivo así de sencillo por eso es que esta es la forma que más me gusta a mí porque si tú te dedicas solamente a las ventas lo cual es muy bueno porque te deja bastante dinero la diferencia es que si tú te dedicas a las ventas te vuelves autoempleado y siempre depende de ti si tú te quieres ir un mes de vacaciones completito ese mes de vacaciones dejaste de recibir dinero porque el catálogo se quedó guardado en cambio si además de la venta haces red pues resulta que cada vez que tu red compra o tus invitados compran Shalom Abel te va a dar un porcentaje a ti entonces vamos a suponer que tienes 5 que ganan 1000 dólares ¿qué vamos a hacer? claro vamos a apoyarlos inmediatamente a ellos que ganan 1000 dólares para que suban sus ganancias por red de a 2000 simplemente por doblarlo 1000 dolaritos más deliciosos 1000 dólares más entonces automáticamente tú doblas también tu ganancia de 5 a 10 mil así funcionan las redes en Shalom Abel entonces por eso Shalom Abel se tiene que evitar esto de andar obligando a las personas a comprar ¿para qué? mejor nos enfocamos en los que sí están interesados en hacer el negocio en compartirlo porque si nos enfocamos en ellos se dobla tu dinero y se dobla el dinero de ellos entre más ganan ellos más ganas tú así es que es el momento justo de que podamos cambiar nuestras vidas justo con ello y déjame compartirte ¿te acuerdas que te dije que en Estados Unidos tenemos la promoción de los se lo recompensas ¿cierto? me voy a regresar para que veas el catálogo y bueno tú tienes lo puedes ver aquí déjame voy aquí en esta parte si nos estamos viendo bien tú tienes básicamente un catálogo de premios y recompensas cada vez que tú compras o tus invitados compran Shellona Bell desde enero hasta diciembre de 2018 sacó esta promoción que es la que está vigente en vez de la simulación que vimos de los mil dólares de inversión con los 400 de producto de regalo esa fue una simulación en este momento la promoción que está vigente es esta aprovechala fíjate bien cada vez que tú compras y cada vez que tus afiliados compran Shellona Bell se para además de ese porcentaje que te da de dinero en efectivo hasta tu generación 3 y todos los azules que vimos atravesados te va a pagar 4 niveles 4 niveles de puntos te los va a dar en todas las compras que ellos hagan y en las compras que tú hagan y estos puntos tú los vas a poder canjear con recompensas y por ejemplo este es un catálogo este es el de Estados Unidos quiero que lo veas y mira todo lo que te puedes ganar viajes inolvidables por ejemplo para irte a Las Vegas solamente requiere 6300 Shellopuntos gana para otro viaje a Las Vegas que es un poquito más variado necesitas 9200 si te quieres venir al crucero del Caribe este crucero yo ya lo viví te llevan a Miami y es delicioso y luego te vas a Las Bahamas está muy muy rico es muy bonito 12000 Shellopuntos y otra opción es que te vengas a Chiapas hay un Chiapas típico y donde pues haces tus rutas con 12150 tienes tus vuelos tu hotel todo y otro es otro viaje que es a Nueva York este de Nueva York también ya me lo gané maravilloso es un crucero donde salimos desde Nueva York luego nos llevan a Florida y de Florida a Las Bahamas para este solamente son 12500 puntos y tú y todos tus invitados en Estados Unidos se lo pueden ganar si tú estás en México y tienes distribuidores en Estados Unidos ellos se pueden ganar estos viajes otro premio que puedes canjear con tus puntos es un viaje a Chiapas donde te vas literalmente a la selva y luego también te vas a estas lagunas azules es que tengo que ir Bonampak Palen que maravilloso también te puedes ir a Canadá en Canadá son 14000 puntos también te puedes ir a las Islas Griegas a Perú a París y que más tenemos las Islas Griegas y un crucero al Mediterráneo que tal que tal esos son básicamente los premios que tenemos para las personas en Estados Unidos por estar comprando y acumulando puntos para con tu celo puntos gana con tu red y con tu listo voy a hacer mi pantalla más grande listo con tu red con tus compras y con las compras de ellos maravillosa ¿cierto? la forma que tenemos de ganar en Estados Unidos así es que si tú tienes a alguien en Estados Unidos y lo quieres inscribir pues compártelo ya este video y que se contacte contigo de inmediato ya tienes todas las formas de ganar y cómo te paga pueden ganar ambas partes en dólares y pueden crecer la red y esta va a ser la misma forma en la que vamos a trabajar con los demás países en cuanto vayamos abriendo recuerda que estamos listos para recibirte en la Ciudad de México en nuestro décimo aniversario y si quieres venir al aniversario si quieres inscribirte o si quieres pues también ganarte estos chelopuntos ganas solo contacta a la persona que te hizo llegar el video y bueno pues nos estamos viendo el siguiente sábado recuerda 11 de la mañana con Lilian que nos habla del negocio en México y a las 12 30 conmigo recuerda que si estás en Estados Unidos compartirme las herramientas que necesiten para empezarlas a publicar también en nuestras redes sociales de Facebook en Youtube en Whatsapp y en Instagram muchas gracias por haberte conectado yo soy Alma Santibáñez recuerda darle muchos 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 corazones para que la plataforma de Facebook la abra y la pueda compartir y tú también comparte para que más personas puedan ganar que tengas un gran fin de semana hasta luego ¡Gracias!